La huesuda anda suelta con ganas de participar en política electorera en México para la presidencial. Cuentan que ya visitó a Xochitl y le dijo con voz de información, o te pones las pilas o busco a Marcelo para candidato de la oposición. Nada pierdo con meter mi mano para que Bratzel Bueno, que tú y él se midan en encuestas para ver quién es el que se acuesta, para ver si Marcelo va a la grande, apoyado por el frente. Y tú de repente podrías respingar, pero te podría tocar gobernar la ciudad. No me tiren de loca, dijo la calaca a la bola. Si Marcelo se mide con ella, podría resultar una estrella que hasta compita con Claudia y hasta ganarle la corona. No es fácil que se logre porque Marcelo tiene que traicionar. A su jefe político, a su disquecarácter de izquierda, pues el país necesita un gallo que le compita al peje, al rayo. Yo sé que Dante no quiere ni ir al cine con el PRI, pero los otros de su partido dicen que con Marcelo hasta el fin. A Dante me lo llevo yo, dijo la calaca, para que no se oponga a esta alianza. Que Alfaro y Samuel presionen para que en MC se emocionen.